¿Es verdad que el Vaticano es una de las corporaciones más ricas del mundo? Este es un mito bastante popular, muy popular. Hay mucha gente que cree y que lo dice, lo expresa, que el Vaticano es capaz con sus riquezas de acabar con el hambre en el mundo, pagar las deudas externas de los países más pobres, alimentar a todos los pobres del mundo. ¿Esto será cierto? ¿Será verdad? Ya en el 2014, hace ya algunos años, la revista Fortune, es decir, una revista dedicada a la economía, dedicada al dinero, completamente no confesional, no es de la iglesia, no es algo católico, es simplemente una revista sobre dinero y que es conocida por su listado de las 500 empresas más millonarias del mundo, los 500 más grandes millonarios del mundo, analizó las finanzas del Vaticano. Y la conclusión a la que llegó fue que, sorprendentemente, para los que defienden estos mitos, para los que creen que el Vaticano puede acabar con la pobreza en el mundo, con solo mover un dedo y hacer una transferencia bancaria, pues que eso no es verdad. En su artículo titulado This Pope Means Business del 2014, ese artículo traducido casi literalmente al español sería algo como Este Papa significa negocios. Recordemos que el Papa Francisco fue elegido en 2013, es decir, en 2014 había pasado un año apenas de que fuera elegido. Entonces, los medios de comunicación estaban muy atentos a lo que decía, a lo que hacía, hacia dónde miraba el Papa. Entonces, pues por eso es que Fortune le prestaba tanta atención. Recordemos también que el Papa Francisco fue portada en muchas revistas muy importantes durante los primeros meses de su pontificado. Todo el mundo tenía los lentes sobre él y sobre el Vaticano. Entonces, en este artículo del 2014, Fortune dice así. A menudo se asume que el Vaticano posee eran riqueza, pero si fuera una compañía, sus ingresos no se acercarían a ingresarlo dentro de la lista Fortune 500. Es decir, si el Vaticano fuera una empresa, que no lo es, el Vaticano es un estado, es el estado más pequeño del mundo, de hecho. Si es que el Vaticano fuera una corporación, una empresa gigante, sus ingresos no lo colocarían ni siquiera entre las 500 empresas más millonarias del mundo. Ni siquiera ahí. Si es que pensamos que el Vaticano es la corporación más rica, no. Ni siquiera una de las 500 más ricas. Para tener en cuenta, como una referencia, que creo que nos puede ayudar a ilustrar bastante bien este punto. En 2014, Walmart, la compañía de los grandes supermercados, esta cadena gigante, fue la que encabezó la lista de Fortune 500. Los ingresos con los que se convirtió en la número uno de esta lista fueron de 476 mil millones de dólares. En el puesto número 500, el último de esa lista, estaba United Rentals Incorporated, con 4.900 millones de dólares de ingresos. Con esa idea, tomemos en cuenta que Fortune señala en ese artículo que el presupuesto operativo total del Vaticano va alrededor de los 700 millones de dólares. Es una cantidad importante. Si lo miramos así, recordemos que el Vaticano es un Estado, funciona como tal, tiene gastos operativos, tiene trabajadores a los cuales pagar, en fin. Y si lo comparamos con Walmart, no le llega ni a los talones. Es una cosa pequeñita. La revista Fortune precisa, además, en su artículo, que los bienes más valiosos que tiene el Vaticano, los bienes más valiosos del Vaticano, y su braya, la revista, algunos de los más grandes tesoros de arte del mundo, son virtualmente invaluables y no están a la venta. Además, continúa la revista, la Iglesia Católica es altamente descentralizada económicamente. En términos de dinero, el Vaticano básicamente está por su cuenta. Esa es una razón importante, es una importante razón, por la que sus finanzas son mucho más frágiles y su riqueza es mucho más modesta que su imagen de riqueza lujosa. Conclusión. A la pregunta, ¿es verdad que el Vaticano es una de las corporaciones más ricas, más adineradas del mundo? La respuesta es no. Eso es falso. Ni siquiera le llega a los talones, a la que en 2014 fue la corporación más millonaria del mundo, de la revista, figura como número uno en la revista Fortune 500, que es Walmart. Y solamente para que tengan el dato más actual, en el ranking Fortune 500 de 2019, la empresa que encabezó nuevamente la lista de las más millonarias, las más adineradas del mundo, fue nuevamente Walmart, y esta vez con nada menos y nada más en ingresos que 514.405 millones de dólares. Ya ven, lo del Vaticano es un sencillo, es cambio para el dinero que tiene Walmart. Bien amigos, muchas gracias, nos vemos hasta la próxima edición de Es Verdad Que. Cuídense mucho.